Mi gente, estamos aquí en el mar de Suscoa Galen, vamos a una estrellita con Charlie Villanueva. Ok, chequea que lo que es. Hey, hey, what's up? Mi gente, aquí estamos con mis primos, mis matatanes, Mayipe, Felipe, Lopes, ya tú sabes. Charlie, Charlie, todo el mundo quiere a Charlie, Charlie. Que es lo que me hagan esto? Ponte Mayip, ponte Mayip, que ya es una vaina chévere contigo. La gente en la página NBA.com ya tú sabes lo que es. Estamos rankeados, estamos contigo, queriéndote, dando el cariño. Que es lo que es contigo? Ah, pues María. Que es lo que es contigo? Tranquilo, cojándolo suave. Sí. Preparándome ahora para el partido. Ya, que tú te esperas? Es la pila, porque no es la pila, ¿me entiendes? Que te esperas de los Detroit Pistons para esta temporada? Ojalá que pudimos ganar de juego y tú sabes, y seguir pa'lante también. Tenimos 20 años de juego máximo. Vamos a jugar lo bueno, lo bueno que pudimos. Charlie, una de las cosas que yo quería saber de ti es, obviamente, una persona que trabaja bajo duro en Connecticut. ¿Cuál fue el esfuerzo que te tomó para tú poder llegar a la NBA? Primero, tener un coach como coach cada uno. Que es un coach, un coach de Hall of Fame coach. Y él me empujó mucho. Me preparó para la NBA. Estaba en Connecticut por dos años y fue la decisión más buena que yo hice de mi carrera. Es para ir para la Universidad de Connecticut. Pero lo que queremos hacer es personalmente, cuáles fueron los castigos que tú pusiste, cuáles fueron los sacrificios que tú hiciste para poder estar en la posición que estás ahora mismo. Bueno, tenía que hacer muchos sacrificios. Trabajaba bien duro, puse muchas horas en el gimnasio. Y ahora, y, no, era un jugador que fue para... High school era All American, después fui para Connecticut. Y todo el mundo en el equipo era bueno. Así que, todo lo que me dieron, tenía que ser ganado. Ya, Charlie. Obviamente nosotros aquí en la página NBA.com NBA siempre te apoyamos. Mandar un saludo a toda tu gente que te quiere. Feliz día de la independencia dominicana que pasó hace un par de días. Y quiero mandar un saludo a toda mi gente dominicana, a todos los latinos. Y a todos los fanáticos que nos persigan en NBA.com. Los quiero mucho. Antes de irte, ¿qué es lo que tú oyes antes de los juegos? Que te ponen así tan caliente. ¿Cuál es la música que te calienta? Una bachatica. ¿Bachata? ¿De quién? ¿Por qué de qué? Aventura. ¿Aventura? Sí, una bachatica. Mi gente, ya oyeron a Charlie Villanueva. Les gusta aventura. Romeo, este tigre romántico. Estamos aquí. Ya.